En esta ocasión vamos a ver un poco sobre el reciclado del concreto. Específicamente vamos a hablar del proyecto que se está realizando en el tecnológico que se llama RECEMAD. Es un proyecto donde hubo colaboraciones de chavos, de alumnos y donde hemos logrado un impacto, considero yo, muy importante debido a que hemos encontrado un uso al reciclado del concreto una vez fraguado, es decir, lo que se le conoce vulgarmente como escombros. El problema tanto de la contaminación que hemos tenido, que se ha visto, es que el concreto actualmente solo se utiliza como relleno sanitario y lo hemos encontrado, lo podemos ver, inclusive en vertederos que se han vertido tanto en arroyos, ríos y todo esto pues pertenece a una gran contaminación. Y este es el motivo por lo que hemos decidido encontrar un uso a ese concreto ya, posteriormente, pues bueno, ya desechado y que lo hemos reciclado. Para esto requerimos una serie de procesos en donde esos escombros llevan a un tamaño de partícula específico, posteriormente hay un agregado de reactivos químicos y una vez hecho todo esto, podemos obtener este concreto reciclado. El uso en el que actualmente se le está proponiendo es para lo que se le conoce como los firmes de casas, lo que son guarniciones. Las aplicaciones en las que hemos utilizado esto son enjarres, guarniciones y lo que es piso firme o lo que se le conoce como firmes. Entonces, actualmente hemos tenido, hemos hecho pruebas mecánicas de compresión con las normas utilizadas, normas mexicanas y hemos encontrado una resistencia muy buena, cerca de los 160 megapascales. Esto nos habla que puede ser usado sin ningún problema para las guarniciones, como lo había comentado, y para firmes. Entonces, así es como hemos estado trabajando con los alumnos del Tecnológico de Zacatecas y algunos maestros.